El mucho escribir a veces me pesa y también me estresa Pero yo siempre me desahogo en cada hoja de mi libreta Y no me preocupa lo que la gente mucho piensa o comenta Porque muchos no son los que de frente siempre se aparentan Y muchos dicen, dicen como está grabando pura tiradera Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Porque esto no se trata de guerra ni tampoco de tiradera Pero aquí hay muchos lobos raperos que se disfrazan de oveja De frente me dan la mano y luego de espaldas me escupen la cara Y luego con hipocresía vienen y dicen que me aman Porque aquí también habita la maldad y reina la hipocresía Y todos terminamos siendo los mismos al final del día Porque maldad es lo único que habita en el corazón del hombre Y muchos cristianos con ego por el camino caminan ciegos Pero yo aquí sigo caminando siempre por el camino estrecho Aunque el hombre de mis hechos nunca se siente satisfecho Porque desde mi infancia hasta mi adolescencia yo también he aprendido Que también tu mejor amigo te da de plomo por el pecho Y con el micrófono en mano yo siempre me desahogo Porque dentro de mi pecho yo nunca dejo un sentimiento preso Porque yo también tenía amigos con doble cara de moneda Nomás se aparecían cuando la cartera estaba llena Y esta canción a muchos les va a creer como un balde de agua fría Porque viven una vida de mentiras llenas de hipocresía Pero a mi las críticas no me afectan y tampoco me salpican Y recuerda que nuestro llamado no es de artistas, es de evangelistas Pero en muchos rostros también se reflejan una falsa careta Vaquillados cada uno conforme a su propia conveniencia Porque hoy hablan mucho de prosperidad y no predican la verdad Cuando de Dios este mundo tiene mucha necesidad Y perdemos nuestro tiempo en la iglesia siempre peleando y discutiendo Cuando las almas en la calle rápidos están perdiendo Y no todo el que diga señor, señor entrar al reino de los cielos Porque hay muchos que por la boca están escupiendo mucho veneno Y con su flow están contaminando a todo el mundo entero Porque hablan de un movimiento pero al pueblo no están dando alimento Y siento que en esto nos falta bastante discernimiento Porque muchos brillan por fuera y por dentro apestan a muerto Porque de su corazón nunca han hecho un arrepentimiento sincero Y todos caminan como las ovejas que van rumbo al matadero Porque parece que su corazón lo tienen hecho de acero Pero sal de ese aguacero antes de que se llegue la hora cero Y a tu boca ya no escupas más fuego ni tampoco escupas veneno Porque esto no se trata de un juego de Nintendo Y no me preocupa lo que la gente mucho piensa o comenta Porque muchos no son los que de frente siempre se aparentan Y muchos dicen, dice que el pomo está grabando pura tiradera Por el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Porque esto no se trata de guerra ni tampoco de tiradera Pero aquí hay muchos lobos raperos que se disfraza de oveja De frente me dan la mano y luego de espaldas me escupen la cara Y luego con hipocresía vienen los que dicen que me aman Mentiras Si El pomo MC Ok Estas son falsas caretas Si Ja Dedicado pa' todos los falsos que existen por ahí Y al que le haya doblido Le coja un poco de alcohol Y que se asobe Agua Agua Angebete Agua Y que al que le hayan Queٹan anfania Agua Poeja Art Infàn えっ Que Ca